Esther hace una gran oración y una oración acompañada de una fuerte penitencia, pidiendo e implorando al Señor su protección contra el león. Y lo que nos presenta en este día la iglesia es solamente eso, es decir, la gran súplica de Esther, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo, busca refugio en el Señor. ¿Qué hace Esther ante el gran peligro que amenazaba a su pueblo? Busca refugio en el Señor. Oye, nosotros vivimos en un gran peligro, tenemos situaciones sociales tan, tan profundamente complicadas. Qué bonito, qué bonito ver a Esther y aprender, aprender de ella, a buscar refugio en el Señor. ¿Cuál es la acción que realiza? Se postró en tierra con sus esclavas. Este particular es muy bello. Empecemos por el postrarse, la oración de postramiento, postrarse en suelo. El viernes santo la realizan los sacerdotes al iniciar el oficio de la pasión del Señor. Y es un tipo de oración muy bella, que lógicamente no la realizamos en la liturgia, dentro de la misa normalmente, excepto el viernes santo y excepto en las ordenaciones sacerdotales, en las ordenaciones episcopales, también en la toma de votos. Ese postrarse es bello. Y cada uno de nosotros, dependiendo de su condición física, obviamente, puede tener como práctica espiritual en la intimidad de su casa, en la intimidad de su hogar, esa oración de postración. Y es verdaderamente profunda y profundamente bella. Si no la has probado, pruébala. Si el cuerpo, obviamente, te da. Digo el cuerpo que te dé porque hay historias, yo he conocido de personas que, ¡ay, qué bonito, me voy a postrar! Y después no podían levantarse porque no les daba la capacidad. Entonces, si yo tengo las condiciones, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso probar esta oración de postración! Segundo elemento, junto con sus esclavas, mira cómo la preocupación de esa plegaria del Señor no va en soledad. Quienes me acompañan, también. También vamos a hacer ese llamado comunitario a la oración. Oye, cuando nos invitan a hacer oración en comunidad, ¡qué alegría! ¡qué alegría verdadera y profunda aceptar esa invitación! No quedarnos fuera. ¡Aprovechar esas oportunidades! Ahora, por ejemplo, el 25 de marzo, tenemos esa oportunidad de celebrar la Anunciación, el Día del Niño por Nacer, y se nos invita a una gran misa. Bueno, ¡qué oportunidad más bonita de manifestar mi fe! Cuando tenemos estas oportunidades, esas grandes procesiones, y esas procesiones menos grandes, ¡qué importante reunirse! ¡Oye, que vamos a juntarnos en familia, a rezar el rosario! Bueno, unirse en comunidad. ¿Cuánta queja, cuánta queja hay sobre las situaciones sociales? ¿Cuánta queja, cuán poca plegaria al Señor? Postradas en tierra, Esther y sus esclavas, desde la mañana hasta el atardecer. ¿Y cómo suplica al Señor? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Bendito seas, primero bendecir el nombre de Dios. Protégeme, porque estoy sola, no tengo otro defensor. Y en verdad, esta no es la condición de Esther en este momento, es la condición de cada uno de nosotros. Por más que tengamos una y otra protección, al final del día, la gran protección de nuestra vida, ¿cuál es? La gran protección de nuestra vida es la confianza en el Señor y clamar por esa protección es tan importante. Yo sé que nadie, nadie acude a ti sin recibir esa salvación. Siempre salvas a los que te son fieles. Por tanto, cuando mi plegaria efectivamente es escuchada con atención por el Señor, cuando viene de ese corazón que quiere ser fiel a su palabra, ayúdame, no tengo a nadie más, ayúdame, pon en mis labios palabras acertadas cuando esté en presencia del león, pon en mis labios palabras acertadas. Mira qué oración tan preciosa, cuando uno tiene que enfrentar diferentes situaciones en la vida, cuando tiene que enfrentar un diálogo con una persona que anticipa que va a ser difícil. Bueno, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a hablar como corresponde, dame las palabras que son acertadas, no muchas palabras, sino palabras acertadas, para que el corazón del otro no se vuelva en contra mía. Con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos. Fíjate que en el Padre Nuestro escuchamos cómo el Señor nos ha enseñado a pedir, líbranos del malo, líbranos del enemigo, de Satanás, del demonio. Líbranos de todos los males, por tanto, que vienen de ahí, de esa instigación del demonio. Qué importante es clamar al Señor la protección, la protección contra el mal. El mal abunda en el mundo, si no, no necesitamos, no necesitamos una gran reflexión para saber que el mal abunda en el mundo. Pero lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, y mi clamor, mi plegaria al Señor, es así como la de Esther, una plegaria constante, fuerte, basada además en esa penitencia, de haberse postrado, de haber estado desde la mañana hasta la tarde. Qué bonito es cuando verdaderamente confiamos en el poder de la penitencia y en el poder de la oración.